a ver, mira, te lo explico así el proceso penal el proceso penal inicia irremediablemente siempre por una denuncia o querella la diferencia entre estas dos te digo, a veces por simplicidad decimos, a mi cliente le cometieron el delito de lesiones y a veces por practicidad decimos, entonces voy a llevar a mi cliente a que presente su denuncia o sea, en un término no es incorrecto aunque ya en la terminología jurídica en esta disciplina jurídica penal lo más adecuado y correcto es decir, voy a ir con mi cliente a presentar su querella la querella la presenta exclusivamente la víctima a la persona a la que le cometieron ese delito específicamente, pues algún delito por ejemplo, el de lesiones un delito como abuso de confianza un delito como fraude un robo, por ejemplo entonces, querella es eso, Natalie presenta su querella la víctima ¿qué es la querella entonces? digámoslo para que se entienda así es denunciar los hechos o sea, es ir a presentar la denuncia en contra de la persona que le agredió que le robó, que le defraudó que abusó de su confianza si, vas y presentas tu denuncia en contra de esa persona pero esa acción o ese hecho de ir a acusar y señalar a una persona que cometió un delito en mi contra se llama querella para cuando la escuchemos ya sepas que es la querella ahora bien la denuncia ¿cuál es la variable aquí de la denuncia? ah bueno que la denuncia la puede presentar cualquier persona ¿si? cuando hablamos de un tercero por ejemplo tu mamá vio que Pedro te lesionó te golpeó pero resulta que tú que eres la víctima no quieres ir al ministerio público a levantar o presentar tu querella acusar a la persona que te lesionó por el motivo que tú quieras no lo quieres hacer entonces tu mamá en este caso del ejemplo puede ir ella al ministerio público a levantar una denuncia a presentar una denuncia de hechos en donde diga yo vi que Pedro lesionó a mi hija la golpeó ¿si me entiendes? sí entonces esa puede ser esa es más bien la diferencia entre denuncia y querella ajá ahora poniendo el mismo ejemplo tú puedes ir a denunciar a alguna persona que no necesariamente haya llevado a cabo un hecho delictivo en tu persona en tu contra ¿cómo? pues poniendo el ejemplo de tu mamá ¿no? por ejemplo resulta que tú tienes una vecina que tú tú escuchas constantemente que que la vecina maltrata a sus hijos o sea hay maltrato infantil y tú hasta ves desde una ventana hacia su casa y puedes ver como la señora les pega los amarra de alguna parte de la casa como castigo y todo eso constituye un delito ¿no? los golpea los maltrata los ofende no les da de comer etcétera entonces tú tomas la iniciativa de acudir ante la representación social que es el ministerio público y tú puedes levantar tu denuncia de hechos manifestando que pues tu vecina lleva a cabo todas esas acciones pero sería completamente incorrecto que tú fueras al ministerio público a manifestarlo de la vecina y lleguemos con el ministerio público y digamos es que vengo a presentar una querella vengo a presentar mi querella porque vengo a decir que mi vecina golpea a sus hijos y los maltrata no eso es incorrecto porque la querella únicamente este corresponde a la víctima acusar o señalar a una persona por hechos delictivos cometidos en su agravio a su persona de manera personal ¿si? ¿quedó claro? cuando es hacia otras personas que queremos denunciar otros hechos que a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra persona podemos hacerlo y eso es la denuncia ¿de acuerdo? ok ¿si quedó claro? si ¿si? 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 ¿si?